hola chicos chicas de cuarto cómo están espero que se encuentren muy bien vamos a continuar con nuestra canción de si nos dejan ok bien la parte que sigue sale la parte que sigue es así se repite el principio que es si nos dejan que es así ah y hasta ahí hasta ahí aquí es donde viene el cambio es donde ya viene una parte nueva sale entonces esto ya se lo saben fa fa la la y luego viene esto perdón hasta ahí lo vamos a dejar solamente esa parte la parte nueva vuelvo a repetir repiten el mini sol sol tarararararara fa fa la la y ahora parte nueva aparte de repetir esto la parte no es así y ahora dense cuenta que aquí hay dos orificios solamente voy a tapar el que esté más cerquita este sale lo voy a tapar con mi dedo este si se dan cuenta hay dos orificios acá y voy a tapar y voy a tapar solamente este entonces es mi fa mi re sostenido mi lo voy a hacer acá sale ahí hay un sol sostenido no sé si se acuerden de este de esta nota a ver es un la acá dejo este y pongo estos dos acá sale esto es un sol sostenido sale es un sol sostenido sale es como un la pero le pongo estos dos acá no acá sino acá sale o sea este que está aquí se lo quito este es un sol sostenido entonces es mi fa mi re sostenido mi perdón mi fa mi re sostenido mi sol sostenido sale otra vez mi fa mi re sostenido mi sol sostenido si se dan cuenta después del mi sigue el sol sostenido y lo único que tengo que hacer es quitar este dedo nada más sale queda así sale luego va un si sale y luego un mi agudo bueno dos para ser exactos re agudo y do y esa es toda la parte sale lo repito por última vez mi fa mi re sostenido mi sol sostenido si mi agudo recuerden que el mi agudo se hace únicamente destapando la mitad del hoyito de atrás sale mi agudo re agudo que ya se los expliqué la vez pasada re agudo y do sale re agudo y do entonces suena así y esa es toda la parte sale chicos entonces recuerden en conjunto con este fragmento nuevo va la repetición del principio sale como les había yo comentado hace rato por favor practiquenlo y así me envían la evidencia sale cuídense mucho chicos nos vemos bien saludos bye